Hola amigos bienvenidos al canal de las familias england muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy vamos a la reparación de este samsung leg verdad esta es una de esas pantallas últimas que salieron que son de 32 pulgadas pero este no son smart tv sino son televisores led normalmente de la samsung pero salen muy buenos este televisor tiene el problema de que la tarjeta my se quemó y yo más nunca pude conseguirla aunque la busque varias veces no la conseguí esta tarjeta tiene dañado el procesador pues el que hierve de inmediato verdad yo he reparado muchísimas tarjetas de ésta pero ésta me caí porque el procesador que hierve de inmediato debe ser que está malo entonces qué voy a hacer voy a adaptarle una tarjeta verdad que no es ni parecida vean no es ni parecidas miren por donde tiene los usb miren donde los trae ésta y miren como bien está configurada aparte de esto ésta se alimenta con una entrada de 18 voltios también es una tarjeta samsung les voy a dejar la descripción de la tarjeta aquí en la pantalla para que ustedes la puedan ver pero éste esta tarjeta se alimenta por aquí y aparte tiene su propio flujo de leds su propia corriente para los leds que es por aquí uno puede montar varias tarjetas verdad pero de cualquier marca pero tiene que estar pendiente de los cables lvds yo creo que éste esto nos va a salir bien este proyecto y por eso les voy a pedir que se queden hasta el final del vídeo para que vean nuestras técnicas de reparación de recuerdo que aquí abajo en la cajita de comentarios tenemos bastante material para ustedes aparte de eso tenemos nuestra página web y nuestra página de servicio y por favor si quiere comunicarse con nosotros por proyectos electrónicos o para para preguntas relacionadas con el trabajo electrónico háganlo por el canal de telegram ahí está el enlace directamente aquí abajo inscríbanse en nuestro canal telegram y por allí nosotros les respondemos las preguntas que ustedes necesiten saber sin más nada que decir vamos a esto lo primero que tenemos que ver para adaptar una tarjeta es la configuración de los pines saber por dónde se alimenta por donde vienen los 12 voltios y por dónde está la tierra en la configuración interna de los pines están las conexiones lvds aparte de la positiva y negativo eso éste ustedes tienen que ir contando uno por uno los cablecitos por ejemplo si saben que el primer pin es de donde llega el voltaje de 12 voltios y por los primeros pines 23 pines dependiendo son los primeros pines del voltaje después de ahí arrancan la conexión lvds entonces ustedes cuentan 1 2 3 4 y les suena el pitico de tierra porque ustedes llevan el tester a tierra y ya ustedes marcan y así nos van marcando uno por uno y saben en qué es en qué pin hay tierra lo mismo hacen con esto lo mismo hacen con la tarjeta original verdad y marcan el pin donde tiene tierra pues ponen el tester a tierra como les dije antes y marcan el pin donde le suene el pincito sigue suena en el pin 4 y ustedes saben que se parece a la otra y así siguen midiendo y ven en los pines que suena la continuidad una vez que suene la continuidad ven los pines que los números los 4 el 8 el 12 que se yo y ese les va a coincidir con este entonces ya en ese momento ustedes pueden montar la tarjeta si no les coincide entonces deberán ponerle cablecitos lvds verdad cablecitos de los de los otros tipos de conectores y cambiar la configuración aquí es un poco más difícil pero también se hace yo he reparado televisores le he cambiado tarjeta a varios televisores que tenía por ahí olvidados en el depósito y le he reparado las tarjetas le he puesto tarjetas de otro tipo y me han funcionado le he puesto tarjetas de lg le he puesto tarjetas de la evo y hace poco entonces yo adapté una de un televisor AOC entonces de verdad que todo se puede hacer lo que voy a hacer aquí es buscar la configuración como le dije de corriente porque este trabaja con 18 voltios 19 voltios por aquí entonces como aquí está la entrada 19 voltios yo no tengo ese regulador 19 voltios le vamos a hacer un regulador en la fuente de paso le tenemos que hacer aquí vamos a sacar dos cablecitos uno de 12 voltios y uno de tierra para poder activar los LED de la pantalla porque resulta que por aquí él activa los LED originales normalmente pero estos LED esta fuente que tiene aquí no aguanta con los LED originales de este equipo este equipo tiene mucho más LED tiene más regletas y no lo aguanta entonces falla a cada rato se apaga y no enciende como deben ser los LED para no hacer modificaciones más allá de lo necesario yo decidí dejar la fuente original y hacer unas pequeñas modificaciones que ya ustedes las van a ver entonces de aquí vamos a sacar un cable directamente para la alimentación y otro cable directamente para hacer el corte de los LED para que el encendido de los LED y una vez que hagamos esto montamos eso allá también vamos a adaptar esta tarjeta ¿verdad? voy a agarrar este el sitio original la capucha original la tapa original de esto de plástico y la voy a convertir a este ¿verdad? para que así ya el televisor quede operativo primero que nada vamos a ver cómo nos quedó la carcasa esta es la carcasa del televisor como ven yo le hice una adaptación ya ¿ven? la rompí por aquí y la rompí por aquí cuando la hayamos arreglado nos va a quedar así ¿ves? nos va a quedar así pero de esta manera estoy seguro que va a trabajar bien primero para esta adaptación vamos a empezar primero por aquí por la fuente como ustedes saben cuando una tarjeta Samsung se desconecta de su tarjeta MICE ¿verdad? una tarjeta fuente los LED encienden de una vez entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer un corte ¿verdad? y voy a hacer una pequeña adaptación para que los LED no enciendan sino cuando enciende la tarjeta MICE ¿verdad? una vez que encienda ya encienda aquí y no queden totalmente encendidos los LED al tiempo porque se daña muy rápido se aporta la vida del televisor de paso se aporta la vida de este transistor ¿ves? ya aquí ya yo hice una técnica empleo una técnica para que nada más se dispare cuando venga la corriente que sale de aquí ¿verdad? entonces ¿qué vamos a hacer? lo que voy a hacer ahorita es sacar los voltajes que vamos a necesitar para la tarjeta y le vamos a hacer un pequeño regulador con un LM317 vamos a hacer un regulador que salga de aquí porque esta tarjeta solamente tiene 5 y 12 voltios ¿verdad? una salida de 120 aquí y una salida de 30 voltios por aquí por uno de estos sectores está la salida de 30 voltios aquí exactamente en este LED salen 30 voltios aquí es donde vamos a conectar ¿verdad? aquí es donde vamos a conectar nuestro LM317 ¿por qué? porque aquí salen 30 voltios y un LM317 trabaja con un máximo de 40 voltios DC entonces con estos 30 voltios que salen aquí vamos a llevarlo directamente al LM317 que ya yo lo hice ya hice la configuración del condensador y todo y vamos a montar la fuente de los 18 voltios va a salir directamente de aquí ¿verdad? ya les voy a enseñar cómo se hace aquí tenemos como les dije antes el regulador ¿verdad? es un regulador 317 yo regule la corriente de salida con esta resistencia muy lotosa, muy grande pues son las que tengo y a mi me gusta trabajar con este tipo de resistencia regule la fuente exactamente a 19 voltios positivo ¿ves? estos dos cables son los que se van a alimentar de la fuente vamos a traer la corriente, el voltaje de la fuente y por aquí lo vamos a llevar a la tarjeta que vamos a utilizar también vamos a utilizar el LM pero lo vamos a aislar de la carcasa ¿ves? lo vamos a poner en la carcasa para que disipe el calor aquí pero vamos a aislarlo técnicamente de la carcasa con esto ¿eh? aquí está la gomita con esta gomita y este tornillo vamos a aislar la carcasa para así trabajar mucho mejor aquí ya monté el LM318 317P perdón como les había dicho este 317 es de 1.5 amperios 1.5 amperios es este LM317 que es el que necesitamos para este proyecto ahora ya que montamos la fuente ¿verdad? la fuente para la tarjeta que tenemos aquí para no tener que comprar este regulador y ponerlo aparte porque entonces nos vamos a enredar todos los pelucos aquí vamos a hacer con esta fuente que es la fuente que le vamos a poner al televisor vamos a sacar el voltaje que ya les dije este cable de tierra ¿verdad? lo vamos a llevar a la tierra que tiene este televisor que tiene el regulador vamos vamos con la tierra que tiene la fuente ¿ves? y los 30 voltios que necesitamos lo vamos a sacar directamente del diodo que está aquí aquí hay exactamente 30 voltios vamos a sacarlos de ahí de una vez ok como ustedes la están viendo aquí están el LM317 lo regulé con unas resistencias allí ¿verdad? para que quedara exactamente en 19 voltios positivos se va a alimentar directamente de la fuente el negativo de la fuente va a ir al negativo el condensador de 35 voltios mil pico faradios y de allí ¿verdad? vamos a sacar la fuente el positivo del otro lado vamos a sacar el positivo que lo vamos a sacar por medio de este cable azul que ustedes ven aquí blanco con azul va directamente al positivo ese positivo vamos a alimentar el condensador vamos a alimentar este condensador a ver si lo podemos hacer sin poner la mano porque quita espacio vamos a alimentar el condensador que está aquí y a su vez vamos a alimentar el LM317 el condensador no va a servir para mantener el voltaje en un nivel adecuado que no se que no se baje el voltaje este cuando necesitemos cuando la tarjeta solicite voltaje ¿verdad? amperaje no se nos va a bajar porque tenemos este condensador aquí de mil pico faradios por 35 voltios de una vez aquí ya hice la regulación ahora vamos a encenderlo a ver que pasa ok aquí ya conecté la fuente vean vean que está prendido aquí estos bombillitos quiere decir que ya están encendidos los LEDs ¿verdad? ahora vamos a medir el voltaje que nos está entregando el regulador que hicimos con el LM317 vean el voltaje que está entregando si conectamos aquí positivo el azul como ya les había dicho antes ¿verdad? conectamos el azul y el rojo el blanco vean lo que volta 19 voltios exacto que es lo que necesitamos para este producto vean un poco fastidioso un poco fastidioso agarrarlo pero ahí está 19 voltios exacto y estable note que el voltaje está estable no baja ni sube es importante una vez que ya tenemos el voltaje aquí adaptado a esta tarjeta que vamos a hacer vamos a llevar el positivo y el negativo a la tarjeta eh MAI ¿verdad? y vamos a conectarla una vez que la conectemos alimentamos la fuente otra vez y vemos la tarjeta y el negativo una vez que la conectamos yo tengo esta tarjeta bien segura aquí para que no vaya a incurrir en una falla eléctrica ¿verdad? vamos a probarla bueno como ustedes ven aquí ya yo hice la configuración bien ya puse el cable el MDS puse el cable de alimentación por debajo ¿verdad? y lo lleve directamente a nuestro regulador de 18 voltios para no tener que usar un regulador físico en grande ejemplo este regulador que está aquí para no tener que usarlo hice esta configuración cuando yo la enchufe ustedes van a ver que la lámpara van a prender en directo ¿verdad? no obstante no van a prender con el con el stand-by me explico el stand-by de este televisor no va a encender cuando yo encienda el televisor ya las lámparas van a estar encendidas pero eso lo vamos a resolver dentro de un rato primero vamos a buscar que trabaje el televisor y que se vea bien después sacamos la corriente para que enciendan las lámparas en el mismo momento que encendemos el televisor voy a conectarlo ustedes se van a dar cuenta cuando la fuente encienda porque van a ver que enciende ahí está encendida y ya encendió la fuente lo que no sabemos es si encendió el televisor vean vean mucho cuidado que no se me vaya a dañar el pero si ustedes pueden darse cuenta vamos a sacar la cámara y aquí está una vez que encendimos la pantalla vamos con el segundo caso que sería este hacer que encienda la pantalla enciéndanosle cuando enciende el equipo eso es mucho más fácil de resolver vean como lo hago bueno ya le dimos corriente a la pantalla ya nos enciende la pantalla enciende todo normalmente pero el problema que tiene es que los leds van a quedar encendidos permanentemente para eso vamos a utilizar este pequeño relé ¿verdad? este pequeño relé lo vamos a alimentar por un lado con 12 voltios él va a cerrar aquí y va a cerrar el contacto que vamos a hacer en este momento de estos leds vean como lo voy a hacer por un lado alimento vean la bobina principal vamos a meterle este pequeño diodo aquí vean este pequeño perdón este pequeño soldaduro y aquí vamos a buscar un diodo que proteja el circuito le voy a poner un 4548 aquí para que nos proteja el relé una vez que nos proteja el relé por aquí voy a hacer el switcheo que va a ir aquí a esta pantalla bueno aquí ya tenemos el relé de 12 voltios que voy a utilizar para activar las lámparas esto lo voy a hacer mediante como ya les dije el cablecito de alimentación que va a alimentar la tarjeta cuando la tarjeta se encienda eso lo vamos a poner directamente al contacto a la pantalla cuando se enciendan los 12 voltios que van para la pantalla va a energizar la bobina que se encuentra aquí en este relé verdad y se va a cerrar el circuito en el momento que se cierre este circuito por aquí va a encender las lámparas porque aquí vamos a conectar una parte negativa de la lámpara y de aquí la otra parte negativa de la lámpara verdad vamos a conectar este diodo 4148 véanlo bien voy a esperar que enfoque bien la cámara por una sola razón este tenemos que conectar este diodo por los picos de voltaje si no conectamos este diodo terminamos dañando el regulador de 12 voltios que va hacia la pantalla porque porque cada vez que se active el relé y cuando se desactive va a elevar un pico de hasta 100 150 y hasta 200 voltios ese pequeño pico de voltaje aunque va a ser muy pequeño va a dañar al relé por eso el relé no el regulador que tenemos en la pantalla entonces para que no pase eso y no dañe el regulador que alimenta la pantalla verdad tenemos que ponerle este diodo 4148 el va a cortar los picos de voltaje y va a impedir que se nos dañe el regulador entonces vamos a ponerlo aquí directamente vean ya lo tengo listo preparado aquí estos contactos que ustedes ven aquí son los contactos negativos de la corriente o el voltaje de alimentación para el backlight pegamos de un lado un diodo un cable o la bobina un diodo no un cable y del otro pegamos el otro cablecito están entendiendo ya lo que estoy haciendo ve ahora lo botamos aquí cuando se energice va a encender el televisor o el backlight mejor dicho y así esta fuente va a quedar trabajando independientemente pues cuando no se van a mantener los diodos todo el tiempo prendidos sino solamente van a encender cuando encendamos la tarjeta de esta manera junto con este regulador de 18 voltios que ya hicimos aquí verdad 19 voltios exacto vamos a alimentar la tarjeta y vamos a alimentar el el relay para que encienda la planta en la tarjeta vamos a hacer la siguiente vamos a poner el negativo como ya ustedes ven aquí verdad que va para el relay y vamos a poner el positivo en el regulador de 12 voltios este regulador de 12 voltios es el input el que alimenta el pin número 1 que va para la pantalla lo voy a hacer voy a conectarlo aquí vean y listo se están dando pues ahora al yo encender va a energizar el el al encender la tarjeta van a llegar los 12 voltios aquí y estos 12 voltios van a subir hacia el relé donde va a encender la pantalla el relé le pusimos este diodo vuelvo y repito para cortar los picos de voltaje que produce la bobina al desconectarse ¿verdad? y esos picos de voltaje van a dañar este regulador por eso pusimos el 4148 como protector el diodo siempre se pone del colector donde llega la corriente ¿verdad? se pone el cátodo y el ánodo siempre se pone aquí ¿verdad? entonces vamos a ahora a probar el televisor a ver como nos quedó ok aquí ya tenemos el equipo otra vez listo para probarlo lo conecte con la corriente y como ven ustedes vean las lámparas lo encienden ¿ves? todavía no están encendiendo las lámparas solamente cuando yo encienda aquí el botoncito del stand-by van a encender las lámparas ¿por qué? porque se van a alimentar con la corriente que está saliendo de aquí aquí hay corriente aquí hay corriente que es la que lleva los 18 voltios la tarjeta pero la tarjeta no se está activando todavía la tarjeta MINE no se activa hasta que no le demos aquí el botoncito entonces es es algo simple pero yo diría que si no le ponen cuidado es complicado vamos a tratar ahora de encender esto y vemos ahí que pasa ahí está ¿ves? ya encendió como ustedes están dando cuenta miren ya encendió ya encendió la tarjeta y el televisor debería estar encendido ya vamos a ver vamos a agarrar todo con cuidadito y ahí está y ahí está vean vean vamos a voltearlo vamos a armarlo y a voltearlo a ver cómo queda la tarjeta bueno amigos y aquí ya terminamos de armar el televisorcito este como ya les había dicho antes cambiamos la tarjeta la tarjeta maíz le montamos otra tarjeta que no era el Dell que trajo de fábrica pero nos la inventamos allí como ustedes vieron y tenemos la Dell original para desecho o para repuesto mejor dicho esto casi nunca se dañan estas piezas más que todo se daña este procesador procesador de audio que está aquí y las memorias flat pero vamos a guardarlas para repuesto este vamos a probárselo ahora a ver cómo quedó voy a usar este control remoto de los televisores LCD de los viejos que les funciona muy bien y vamos a ver cómo trabaja le doy y ahí está titilando ya sonó el relé como ustedes oyero y prendió la pantalla ahí está vean muy bien quedó voy a poner 8 por cuestiones de derecho de autor pero ya ustedes vieron que quedó perfecto vean la pantalla no titila por voltaje ni nada por el estilo como ustedes ven se ve un poco rayoso y cuestiones así porque no tenemos buena señal pero allí está el televisor preparado espero de verdad que les haya gustado este video espero de verdad que hayan visto lo fácil que se puede montar cualquier tarjeta que ustedes tengan en su casa digital como esta montársela a otro televisor recuerden recuerden que los que son más compatibles con las tarjetas samsung son los lg los davos este los mismos samsung casi todos son compatibles y una océ que probé en estos días y ahí no he probado más nada ya con estas son cuatro pantallas que hemos este adaptado espero que como les dije antes les haya gustado este video espero de verdad que nos tengan un like se suscriban a nuestro canal y accionen la campanita para nuevas notificaciones y no se olviden que abajo tenemos bastante material para ustedes este también tenemos el canal de telegram por donde estamos atendiendo directamente ya no estamos atendiendo por whatsapp sino por telegram pueden entrar este suscribirse a nuestro canal de telegram y hacer las preguntas que ustedes desean el enlace lo consigue en la cajita de comentarios muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo video de la familia genial chau chau